Como un recordatorio al respeto de los derechos humanos y a los pueblos originarios, fue colocada una estatua del indígena cascán Francisco Tenamastle en Plaza Fundadores de la Ciudad de Guadalajara, dentro de los homenajes por su 479 aniversario. A nuestros pueblos originarios como parte de nuestra historia y sin los cuales no se explicaría lo que hoy somos. Finalmente llegamos a este día en donde Francisco Tenamastle está frente a frente a nuestros fundadores. En el homenaje se recordó que fue gracias a la defensa de las tierras, que actualmente ocupa el estado de Zacatecas, que la capital de Jalisco fue fundada en este sitio. No estaríamos aquí, Guadalajara no se hubiera sentado aquí, si no hubiera sido por la férrea defensa que dieron mujeres y hombres libres, encabezados, entre otros, por Tenamastle. Cambiaron la última ubicación, la tercera ubicación de nuestra ciudad, para que finalmente Guadalajara se asentara aquí, en esta, la cuarta sede de nuestra ciudad y definitiva, la que hoy nos llena de orgullo, la que es sin duda símbolo de la mexicanidad. Tenamastle fue un guerrero y líder indígena convertido al catolicismo bajo el nombre de Francisco, pero al darse cuenta de los abusos de los españoles, organizó en 1540 uno de los primeros intentos de independencia con la bandera del respeto a los derechos humanos de los pueblos cascanes y zacatecos, de la cultura chichimeca originarios de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. En Jalisco, línea informativa, Omar Hernández. Un fuerte aplauso.